Que en el caso de la nueva dueña, pues sí, es un fan, le encantan los concursos y también se ve que le apasiona, pero es muy distinto, que eso no lo entienden, ver el evento como fan, a estar detrás, construir, sostener y mantener la presencia de una marca. O sea, la parte administrativa, vamos a decirlo así, de estos eventos no tiene nada que ver con tu visión como fan. No lo puedes ver como fan. Te digo, yo entiendo la euforia con la que se arrancó todo esto. Creo que ahorita como que ya las aguas han tomado como un ritmo mucho más tranquilo. Y confío que de esta manera se siga llevando todo, sobre todo con la conciencia de que cada país es un mundo. Cada país tiene sus propios problemas, enfrenta sus propios retos y no puedes generalizar y no puedes querer cortar con la misma tijera a todos. Por ejemplo, yo estuve viendo esta gira que hicieron por Asia, ¿no? El derroche y las, bueno, que decías, guau, qué padre, pero en nuestros países eso no pasa, ¿no? O sea, la situación económica de nuestros países, digamos, hay países de nuestro continente que sí pueden tener mucha euforia por los eventos, pero también enfrentamos muchos retos. O sea, no, por ejemplo, Colombia, la Miss es el personaje del país, ¿no? Y a mí me impresionaba mucho ver cómo cuando estaban durante el concurso, en las primeras notas de la prensa, del periódico, estaba una nota del presidente del país y las notas de las Misses, o sea, a ese nivel, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención. Pero no en todos los países pasa eso. Si esta nueva administración espera que en todos los países se les reciba de esa manera como Vietnam, que fue espectacular, ¿no? O Tailandia o Malasia, que se veía toda esta fastuosidad, pues no puede esperar que eso pase en todos lados, ¿no? O Tailandia o Malasia, que se veía toda esta fastuosidad,